a ella cuando no se le va la onda y que nada en el maletín ropa para bañarte en el río y qué bonito el pastelito algo pandito perfecto cuando pero bueno don 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 alfredo bueno don alfredo está listo usted está listo don alfredo va a pasar su familia y también a la par suya ahí viene ya su señora sus hijos sus nietos sus otros hijos de afuera la otra ya ya le dio yo hoy testigo yo hoy testigo sí y su hijo pase ahí con su papi pase con su papi hombre ya la hicieron la mirada de miki jéssica pase de este lado es que ahí está muy empuñado aquí hay bastante espacio si no pasa poco pasar mickey aquí le traíamos este pastelito es todo suyo y las letras muchas no la 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 las cosas para ponerlas las bolitas velas y llaman o letras no porque son letras no son velas y no son letras hoy si con una dos tres con una anda el pollo ah ya anda el pollo ya la pe de pulo la pe de pulo le vamos a cantar primero un pollo porque no le va a acabar la mecha y todo eso vaya don pey está listo don pey a la cuenta de tres uno dos tres celebremos señores con gusto este día de placer tan hermoso Jesús Santo se encuentra en dichoso y tranquilo sufre el corazón y este día venturoso y bendiga la pena que adoro hoy los ángeles cantan en coro por los años que cumple su hoy las estrellas se visten de gala y la luna se llena de encanto al saber que hoy es día de tu santo Dios bendiga este día de placer celebremos señores con gusto este día de placer tan hermoso que estos santos se encuentren dichosos que estos santos se encuentren dichosos los ángeles Es que hicieron la bolita en verde de velita. Le vamos a encender la velita. Uy, este me apaga. ¿Cómo digo, don? ¿Cómo digo, don Pulido? Que lo suma, que lo suma. Que lo suma, que lo suma. Que lo suma y es el Felipe. Para que mire bien. Vaya. Que lo sople. Que lo sople. Que lo sople. Que lo sople. Que. Ahí está. Que lo muerda. 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 Vaya, que lo muerda. No, pues mordida, mordida nomás. A menos que su esposa la quiera sumir. A menos que su esposa la quiera desquitar. Lo que pasa es que no va a dejar con la boca y no la va a comer. No, lo muerda. No, lo muerda. No, no, lo muerda. No, no, lo muerda. Solo que coma una mesita que agarra. Está con ganas la Lidia ahí. Una fresa, agarrala, un tal de pastel y cométela. Así, para que tenga más fácil. Vaya. Con las ganas que es la niña de pobrecita, niña Lidia. Bueno, entonces, el pastel creo que lo vamos a dejar a ustedes ahí todos y ustedes para que lo disfruten y lo coman en familia más tardecito. Así que, por eso no le triunfó la cara a don Pululo. Bueno, Pululo, a petición suya. ¿Quién le hacemos la malteada, don Pululo? Pero, ¿alguien de su familia? ¿Usted? ¿Una familia? ¿Alguien que sea de su familia? Adiosito. Bye. Petición. Le cae, le cae, le cae la plaga. Andá, ¿chor? ¿Qué no es ese chor? ¿Qué es el chor? ¿Andá, puede ser? ¿Ahí está bien? ¿Qué es el chor? ¿Qué es el chor ese, pues? Ay, pues, qué chor era. No, pero es que familia, familia, familia. Ah, la Jessy casi pasa. Ah, bueno, la Jessy casi pasa por familia. Pululo, la Jessy casi pasa por familia. ¿Al gano no le cuadro? Ah, bueno, le cuadro. Ah, mi ayuda, tenía saludos para cumpleañar a usted. ¿A dónde, mamá? No, mi, ¿a dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? Que me voy, que más. Ay, a la Dios. Ay, a la Dios. Saluditos para Ana, yo estuve con 12 años el cuarto. Siempre bendiciones. Saluditos para ahí, para Estefania, ¿por qué? Saluditos para... Ah, también para... Saluditos para... Saluditos para... Saluditos para Wilber. También para Jiménez. Saluditos para Jiménez. Saludos para mis amigos que me están dejando en Facebook, que me dijeron que querían que lo saludaran, entonces ahí está el saludo. Pero uno no me acuerdo que se llama Wilber, el otro no me acuerdo cómo se llama. Para Jimmy Reyes, creo que a la... Allí un saludito para Carlos Flores. Saluditos para Serenita Jaime, bendiciones. Saluditos para ahí, para toda mi gente bella. Allí para Anel, para Nayance. Sí, saluditos ahí. Ah, Anayance. Saluditos a Anayance. Ah, Anayance. Saluditos a Anayance. Eter, saludos a su hermano Samuel que cumplió 50 años el 3 de diciembre. Saluditos ahí, dijo que te va a pagar los saludos. Y que, pues, que cumpla muchísimos años más ahora en este mes, que me lo bendiga el cumpleaños también. Todo el de diciembre. Saluditos, está mal. Ay, ¿qué pasa? Saluditos ahí, dice Anita González de Nueva York. Luis Fernando cumple 20 años. Gracias, gracias. Luis Fernando cumple 20 años, 17 años. Saluditos ahí para Gladys de California, para Gloria Menjiva, Misael Moreno, saluditos ahí Misael. Para Marco García, Yuvali de California, Direita también de Canadá, Mayra, para Marta, Marta. Para Ileana, Flores y Julio. Y Eter, para Julio. Para Paulita de Lourdes. ¿Qué está? A Moisés de Inglaterra. Saluditos ahí, Moisés de Inglaterra. Hay saluditos, amigos, que Dios que me está poniendo un saludito por ahí. ¿Va a la manera? Para Luis Sánchez de California, para José Solorza, no hay saluditos, para Janine Magdalena también. Y para Mari Contreras, saluditos, Mari. Mari, para Giovanni Portillo, ahí saluditos, para Giovanni Portillo, y Erick Carranza y Erick López. Saluditos a Erick López. ¿Entonces ya vino la caracolita, muchachos, o no, todavía no? Ya vino. No sé. Oigan, ya está así. Y saluditos a Jocelyn. Jocelyn. Sus. Sus. Sus, ají. Jocelyn. Ay, ya. Hoy ya cambió. Hoy, hoy, cantale una canción. Pájaro, abuela. Cantale, te quiero dar. Princesa. Está azúcar. ¿Entonces? A sus ojitos, ya. Sí. Vaya. Y miren quién llegó, quién viene por allá. ¡Calla, vaya! Con la Jessica Vaya, le cae la plaga Pior que son, ¿cincuenta? ¿Cuánto? ¿Cincuenta y ocho? Vaya, no Ahí viene la Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Quince Diecisiete Dieciocho Diecinueve Veinte Veintiuno Veintidós Veintitrés Veinticuatro Veinticinco Veintiséis Veintisiete Veintiocho Veintinueve Treinta Treinta y uno Treinta y dos Treinta y tres Veinticuatro Veinticinco Veintisipe Veinticiete Veintisiete Veintiocho Veintinueve 29, 40, 41, 22, 23, 24, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56. ¡Ay, ya estuvo!